Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó este lunes la captura de Fernando Gómez, alias Pizuña, y Yamil Rodríguez, alias Fideo, vinculados con el asesinato del líder social Falber Cerón, registrado en febrero de 2017 en el Cauca, lo que, según palabras del alto funcionario, significa un importante golpe a las redes de apoyo al terrorismo del Frente Manuel Vázquez Castaño, del ELN. En declaraciones a los medios de comunicación, luego de la ceremonia extraordinaria del Ministerio de Defensa, el titular de esa cartera afirmó que la cifra de ayuda que los Estados Unidos brindará a Colombia para el lapso 2018-2019 es cerca de 400 millones de dólares, es decir, un incremento del 25% frente al 2016. Desde la Casa de Nariño, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, felicitó a la Fuerza Pública por los logros que ha reportado con la erradicación del 62% de los cultivos ilícitos en Colombia de la meta de 50.000 hectáreas para este 2017. Este viernes, en visita oficial a México, el ministro Villegas se reunió con los secretarios de Defensa de Estados Unidos y México, James Matisse, y el general Salvador Cienfuegos Cepeda, respectivamente, así como con los secretarios de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón y de la Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, con quienes analizó los instrumentos bilaterales que se están ejecutando de manera coordinada entre las Fuerzas Militares de Colombia y las Fuerzas Armadas de México, con el propósito de evaluar los mecanismos implementados hasta el momento en la lucha contra el crimen transnacional. Estas fueron las noticias más importantes de la semana en 90 segundos. No olvide consultar toda la información del Ministerio de Defensa en la página web www.mindefensa.gov.co